Sé feliz que vas a dar, aunque después yo muera de infelicidad. Yo sé bien que te das y sé que no te importa el dejarme atrás. Más que yo sé que algún día tú regresarás y lo que tú dejaste, me juntarás a buscar. Pero verás que sí me voy a dar, aunque después de la muerte te partieras de siempre estarás. Más que una tumba quiero regresar, sabrás que ya estoy muerta, por tu mal serás. Y ya desdumbo y en ruina total, un sol vencido, tú tendrás que llorar. Y ya desdumbo y en ruina total, un sol vencido, 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 un sol vencido. Y ya desdumbo y en ruina total, un sol vencido, tú tendrás que llorar. Y ya desdumbo y en ruina total, un sol vencido, un sol vencido. Y ya desdumbo y en ruina total, un sol vencido, un sol vencido. Y ya desdumbo y en ruina total, un sol vencido, un sol vencido, un sol vencido. Y ya desdumbo y en ruina total, un sol vencido, un sol vencido, un sol vencido, un sol vencido. Y ya desdumbo y en ruina total, un sol vencido, un sol vencido.